Que gusto saludarles, bienvenidos, estamos en Orgullo Nicolaita y en este periodo vacacional le hemos preparado una serie de reportajes. Vamos a empezar con este. Les sugiero que se quede aquí estos 30 minutos con la Universidad Michoacana porque vamos a empezar con el mural que se encuentra en el patio principal del edificio de Economía. Este fue realizado por el artista plástico Misraín Cárdenas. Él plasma aquí su visión sobre el tema de la economía en el Estado. La Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo resguarda en su patio interior el mural Sueños Migratorios del artista plástico Misraín Cárdenas Hernández. Tras realizar estudios de dibujo, pintura y grabado con el maestro Alfredo Salce, Misraín Cárdenas participó en 70 exposiciones colectivas y 40 individuales que le han hecho merecedor a diversos premios y becas a nivel nacional e internacional. El mural, realizado en 2001, se compone de cuatro escenas de tres paneles cada uno en las que el autor plasma su visión sobre la economía mediante la técnica del mosaico. Pues se trató de buscar un sentido poético, no buscar la cuestión financiera, de plasmar números, gente contando billetes, gente con una calculadora, cosas así que hicieran referencia a la economía, sino más bien pensar en qué es en sí la economía. Pues la economía es algo que puede decirte que tiene una concepción orgánica, porque no es algo que sea muy lineal y afecta demasiado a las culturas, a las comunidades y al individuo. El individuo basa mucho de su psicología, mucho de su vida en una referencia económica, una referencia también de estatus social, o sea, son muchas cosas que tienen que ver con el hombre y por qué la economía también, o sea, qué sentido tiene que el hombre mira sus parámetros a partir de cuestiones económicas. En la escena oriente, la calidez de los tonos ocres y rojos reflejan un entorno rural en la que diversos hombres intercambian mercancías. Las canoas, inundadas de agua, son un reflejo de la abundancia económica que históricamente ha estado asociada al dominio del mar. En esos tres primeros paneles se representa un poco, se simboliza la cuestión comercial de cómo esta necesidad de salir al mar, de salir a navegar, en cierta manera, para llevar esos productos que no solamente es el producto que iban comercializando, sino también una esencia cultural que muchas comunidades, poblaciones, pues retomaban, se influenciaban de otras culturas y en cierta forma también esto mismo pues contrae la cuestión de las guerras, de las luchas por el poder, de generar reinos, cosas así. Entonces, si vemos un poco el sentido de la economía, pues viene a partir del mar. La ciudad es también el reflejo del desarrollo económico. Es por esto que la escena sur, en la que predominan los tonos fríos, muestra un contexto urbano donde los grandes edificios saturan el espacio. Para muchos las ciudades son muy atractivas, te magnetizan las ciudades, pero en el momento que ya estás viviendo en ellas como un ciudadano y eres parte de ellas, pues la misma ciudad te agobia, la misma ciudad te asfixia, entonces a veces quieres escapar, por eso de repente ventanas donde están saliendo aves, la misma ciudad te crea ese ideal o ese sueño de poder navegar, de poder estar en algún espacio abierto, en el mar. Es a partir de la ciudad que se construyen sueños. La escena poniente nos conduce ahora al interior de la gran urbe, ahí donde el tiempo, las ideas y el avance tecnológico condicionan la vida. El hombre naufraga en su interior, pero al mismo tiempo sus ideas contribuyen al crecimiento de la ciudad. Ahorita lo que vale mucho son las ideas, ya no es la mano de obra del hombre en bruto, la fuerza del hombre, como en otros tiempos podría ser un generador de estabilidad económica. En este caso, ahora son las cuestiones de las ideas, por eso hay un personaje que se le está exprimiendo ese tipo de ideas. Un trabajo intelectual, por favor. Un trabajo intelectual, otro sentido de este personaje que dentro de él hay un naufragio. El caballo que es el tiempo, el tiempo que nos tiene siempre preocupados, al igual que, por ejemplo, esa luz encendida, esa bombilla encendida, que a partir de eso, el poder iluminar las noches, pues generó también horas de trabajo. Ya las noches no eran para ir a descansar o para, sí, pues para ir a descansar, dormir. Ahora las noches, pues son también para trabajar, para divertirte, para hacer todo lo que quieras. O sea, entonces también eso, se representó un poco ese sentido de la luz nocturna, la luz de la noche. Y, bueno, las ciudades también demandando recursos, las mismas ciudades demandando recursos y desechándolos. Entonces, por eso está esa ciudad como amurallada, que está llenando su interior con recursos, pero que en un momento dado esos recursos van a desbordar a la propia ciudad. La escena norte destaca por la riqueza de conceptos. La ciudad sirve de fondo para mostrar el incesante cambio de la información mediática, como explica el artista. Con el progreso económico viene también el colapso y el desarraigo cultural. La última parte, pues tiene que ver con esto que estábamos comentando de la especulación, los rumores, y donde están colapsando una economía y los grandes inversionistas, los personajes acaudalados, pues ellos simplemente emigran. Y se me hizo muy recurrente esta expresión que decían las economías golondrinas o inversiones golondrinas que llegan, invierten, pero no se quedan, no son de ningún país, no son de ninguna sociedad. O sea, son en general, su interés es solamente generar recursos económicos, no valores sociales ni valores culturales, solamente una cuestión económica. Y por eso uno de ellos lleva una maleta con una flecha invertida, donde ya lo que hacen es escaparse de ese colapso y emigrar. En el mural Sueños Migratorios, Mirremi Cárdenas nos presenta una visión orgánica de la economía en la que el hilo conductor es el hombre universal. Acorde a la tradición del muralismo mexicano, esta obra pretende causar en el espectador, además de una apreciación artística, una reflexión en torno a la economía. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucho más que ofrecerle en Orgullo Nicolaita. Este siguiente reportaje ya veíamos el de economía. Vamos ahora con uno en la línea cultural. Se trata de la investigación del doctor Teodoro Ramírez Covian. Él es el coordinador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de aquí, de la Universidad Michoacana. Habla en el concepto de cultura, cómo se ha desarrollado. Este es su libro, Filosofía Culturalista. Los principales problemas teóricos conceptuales, así como de la vida social, la convivencia y el acontecer del ser humano, no remiten necesariamente al concepto de cultura. Este tema es una de las líneas de trabajo del filósofo Mario Todoro Ramírez de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A través de su historia, la filosofía cambia y diversifica su interés por ciertos temas. Se pasa de la pregunta por el cosmos y la naturaleza en la antigüedad, a la idea de Dios en el medievo. Pero es en el Renacimiento, donde el conocimiento se vuelve al mundo humano y la cultura adquiere cada vez mayor relevancia, tal como lo vemos en la época actual. Para el filósofo Mario Todoro Ramírez, la cultura se debe abordar desde una filosofía que contemple la totalidad de aspectos del ser humano. La idea de filosofía culturalista es precisamente para marcar el carácter original, el carácter prioritario que tiene la cultura respecto a otros aspectos de la vida humana. Aunque tiene que ver con todo, como decía hace un momento, podríamos tratar de ubicar cuál es el núcleo, cuál es el punto esencial de lo cultural. Esta es una pregunta de filósofos, de las que se ocupan los filósofos. Y ese punto esencial yo lo localizo en los conceptos de valor y sentido. La cultura es lo que da valor y sentido a la vida humana, a través de todas sus diversas concreciones. Entonces, estos conceptos de valor y sentido son originarios, no se explican por otra cosa, son primitivos, no tienen una explicación, son creaciones de la actividad humana. Y la cultura como tal, entonces, no es explicable o no se puede reducir a otra realidad, a la economía, a la biología, a la sociología, etc., sino que la cultura tiene su propia autonomía, su propio valor, su propio sentido. Y a esto es a lo que llamamos filosofía culturalista, una filosofía que considera el carácter autónomo y originario de la cultura. Producto de la acción humana, la cultura se construye de manera individual y colectiva. Incluso nuestra relación con la naturaleza se encuentra mediada por la cultura. Este conjunto de cualidades son los que llevan a Mario Todoro Ramírez a definir la cultura como la capacidad de creación y autocreación del ser humano. Una aclaración filosófica también importante, interesante, paradójica incluso, es que el ser humano es creador de la cultura, pero esto no habría que imaginarse que el ser humano preexistía a la propia cultura, sino que el ser humano, en tanto que humano, es decir, tal como lo conocemos, incluso con ciertos rasgos biológicos, es producto de la evolución cultural. Los seres humanos, ciertas características como el gran tamaño biológicas y anatómicas, como el tamaño del cerebro, la postura erecta, la expresividad del rostro, fueron acciones producto del desarrollo cultural. No estaba el ser humano biológicamente terminado, sino que fue acabado a través de la cultura y por eso, como muchos filósofos y antropólogos sostienen, no hay una naturaleza biológica del ser humano. El ser humano tiene una naturaleza formada por la propia cultura, a través de procesos de evolución de siglos y muy complejos. Nuestras características como seres, nuestras características incluso animales, están mediadas, ya están trabajadas, transfiguradas por la cultura. De acuerdo con esta idea, la capacidad creadora está presente en todos los actos de la vida del hombre. La creatividad, la invención, la aparición de novedad, la creatividad en todos los campos, en el campo del pensamiento, en el campo de las artes, de las formas de conducirse socialmente, incluso en el campo de la política, de las leyes. También es necesaria creatividad, imaginación. Creo que la creatividad es la cualidad más valiosa de los seres humanos, pues porque permite siempre encontrar alternativas a problemas y también posibilidades de desarrollo que a veces no nos esperamos, que no nos imaginamos. Para Mario Todoro Ramírez, es fundamental promover la cultura y la creatividad en todos los niveles educativos. De esta manera, pensar la cultura es también una forma de revalorar la creatividad y las capacidades humanas. Momento justo de hacer una pausa, es muy breve. Regresamos con el programa de la Universidad Michoacana. En este último bloque le quiero presentar un tema que es muy importante. Es dentro de las raíces musicales y orales de nuestro estado. Usted sabe, conoce la Pirecua. Aquí el maestro Alfredo Barrera Próspero, que es investigador del Centro de la Cultura Purépecha, nos habla de la instrumentación, así como el papel que tienen las comunidades indígenas. La Pirecua. La conquista española supuso un fuerte golpe para las culturas nativas de América. En un corto lapso, gran parte de la cultura material y espiritual fue destruida. Sin embargo, las crónicas describen la presencia de la danza, la música y el canto de origen indígena en los actos religiosos y profanos. Diversas expresiones indígenas y extranjeras convivieron durante los cinco siglos posteriores a la conquista, dando forma a la gran variedad artística que aún encontramos en el país. En algunas regiones, aún es posible observar rituales de origen prehispánico, escuchar a chamanes narrar antiguos mitos. Y es que muchas de estas actividades se mezclaron con costumbres y ritos cristianos, dando origen a nuevas manifestaciones que dieron mayor riqueza a la creatividad nativa. A la par de las expresiones indígenas, el arte español trajo consigo ritmos, formas musicales e instrumentos. Ambas corrientes se enriquecían entre sí, tomando elementos una de otra, lo cual derivó en un constante desarrollo para ambas. Una de las manifestaciones musicales más importantes en el estado de Michoacán es la piregua, género musical exclusivo de la región de la miseta purépecha. La belleza de este canto resultó de la mezcla de elementos prehispánicos y coloniales. Ejemplo de ello es la incorporación de instrumentos musicales procedentes de España. Bueno, la piregua es un género musical de la tradición purépecha y que toma como base los estilos del son y el lavajeño, que son las formas de hacer música tradicional. El son, sobre todo, es de tipo ceremonial, para los rituales. Y el lavajeño ya es el baile, es la parte de la fiesta. Entonces, la piregua, que es el canto, pues toma estos dos estilos del son y ya ha utilizado obviamente la palabra, piregua quiere decir canción. Entonces, ahí ya encontramos también el sentimiento, la forma de pensar, la filosofía, diferentes aspectos de la vida misma de los purépecha. A través de sus letras, es posible conocer diversos aspectos de la vida cotidiana del pueblo purépecha. Hay diferentes formas de expresarlo, como en cualquier otra cultura, como te decía. No es que haya una estructura y que digan, en esa estructura te vas a basar para componer tu piregua. No son como en el manejo del español, que digas octasílabos o, no sé, estructuras de las décimas, sino es otra forma de hacer la poesía. Sobre la estructura, ritmo e instrumentación de la piregua, el también integrante del grupo Bola Suriana, Alfredo Barrera, comentó. Bueno, la piregua se puede hacer a capela, sin acompañamiento, se puede hacer acompañada por una guitarra, por dos guitarras, una guitarra que va haciendo las partes de un requinto, que va haciendo también un contracanto, que es un contrapunto, de alguna forma, por llamarlo así, esa influencia que viene de la música barroca y que queda en México también en diferentes zonas. También se puede acompañar por una orquesta tradicional, ya sea de cuerda, una orquesta mixta, o incluso por bandas también. Otro de los rasgos característicos es el reconocimiento de la lengua puré, la poesía, acompañada de una música singular, dotada a la vez de alegría y melancolía, se complementa con un ritmo que no figura en otras expresiones musicales del país. Pues se han dado formas diversas de cantar. Hay alguna forma de cantar muy aguda, por ejemplo, cantos muy antiguos que yo escuchaba con registros muy agudos, por ejemplo, los chapás de Comachón, cantan muy agudos y también ya lo vas a encontrar cantado en un registro medio, o sea, menos agudo, e incluso también yo creo que de acuerdo a la como se vive, como viven ahora los jóvenes, pues también a veces ya se canta incluso con más, con ritmos más veloces, que antes era más pausado, así que todo eso vamos encontrando. Como legado cultural, la Universidad Michoacana realiza diversos estudios sobre el tema, cuyos trabajos serán publicados en breve en la intención de que la comunidad conozca un poco más sobre la música e instrumentación característica de la cultura purépecha. En el caso de la pirecua, pues uno de los primeros trabajos que hice fue un pequeño cuaderno donde encuentras los guiones, líneas melódicas, la letra y los cambios armónicos en las pirecuas. Actualmente, y ya en prensa, tenemos un trabajo de Tata Juan Victoriano Cira, un importantísimo compositor, músico, hombre, además con una conciencia muy fuerte de la pertenencia a su pueblo, de la era de San Lorenzo Naren. Este trabajo contiene algunas instrumentaciones para orquesta que me tocó realizar y además también en el caso de nuestro centro de investigación, pues ya las primeras partituras para pirecua. Pese a que la identidad cultural y la lengua son elementos que parecieran perderse, no sucede así con el canto purépecha, pues para muchos investigadores se trata de un elemento al que le dan larga vida como género tradicional en el Estado, por considerarlo parte del acervo poético, musical e histórico de la cultura purépecha y de México. Pues yo creo que la pirecua va a permanecer porque afortunadamente el pueblo purépecha está presente y hay jóvenes también conscientes del valor de la cultura. Veo muchos jóvenes, por ejemplo, aquí en la Universidad Michoacana, muchos paisanos de diferentes comunidades que de alguna forma se están haciendo o están haciendo más conciencia de la importancia de nuestra cultura. Hemos llegado al final y a nombre de este equipo yo le quiero agradecer. Recuerda que la próxima semana tenemos una serie de reportajes especiales. La Universidad Michoacana está próxima a ingresar ya de este periodo vacacional. A nombre de mis compañeros yo me despido, soy Ariri Sánchez. Muchas gracias. Ariri Sánchez